En este mes de mayo se dieron muchas suspensiones, sobre todo remarcando el Día de las Madres y hoy el Día del Estudiante, fechas que son permitidas por tradiciones, dijo en entrevista el delegado regional de los servicios educativos en Costa Grande, Fernando Leiva Sotelo, quien aprovechó la ocasión para enviar una felicitación a todos los estudiantes del nivel de secundarias generales y del nivel de secundarias técnicas. Explicó que estas tradiciones son parte importante de la región de Costa Grande y en general de todo el país, por lo que los maestros, los asesores, las direcciones de las escuelas se ponen de acuerdo para agasajar a los jóvenes. Pues le damos un saludo y una felicitación a todos los estudiantes en su día, deseándoles que sigan preparándose, que alcancen sus metas. Son de hecho el futuro de nuestra nación, de la sociedad y queremos que cada vez estén mejor preparados. ¿Prácticamente en todas las escuelas se les permite convivios? Sí, de hecho a partir de niveles secundarias hacia arriba, las escuelas se organizan este día para hacerles un festejo, para simplemente pasar un día agradable de convivencia entre los propios alumnos, los propios estudiantes y los maestros, desde luego, organizando estos eventos. ¿El permiso se extiende a través de los supervisores, de los directores? Así es, ya es una tradición. Este permiso para la convivencia tiene que ver con este proyecto de convivencia sana y pacífica, que se enmarca en cada uno de los planes de trabajo de las escuelas. Y bueno, vamos de acuerdo en ese plan de trabajo y es una tradición que se les reconozca y que se les festeja a los estudiantes. Feliciamente este mes de mayo fue de muchas fiestas, ¿no? Claro, también aprovechamos, ¿no? A través de tu medio, felicitar a las madres de familia, que las escuelas son también tradicionalmente quienes les hacen el reconocimiento a estos seres tan queridos, tan preciados. Y desde luego, el reconocimiento a los maestros, que recientemente fue también su día, ellos hacen una labor increíble, después de los padres son los maestros que tienen un peso importante en la vida de los estudiantes. Y ahora, pues el Día de los Estudiantes, desde luego. Profesor, el próximo mes de junio prácticamente es el último mes donde se harán las clases ya de manera prolongada, reiterada, preparándose también para las clausuras. ¿Ya tienen fecha como límite para que se lleven a cabo las clausuras? De acuerdo al calendario escolar, tenemos el 18 de julio para cerrar el ciclo escolar con las clausuras en los niveles de educación básica y media básica. Y bueno, en este mes de junio se vienen, digamos, cerrando evaluaciones de lo que es el quinto bimestre y se programan acciones de complementación para los últimos días del ciclo escolar. Ok, ¿y ninguna escuela debe concluir antes? Hay algunas escuelas que, muy escasas aquí en la región, que programaron un calendario de 185 días, es válido, la propia Secretaría lo establece como una opción. Esta vez, el próximo, este viernes, que es el Consejo Técnico Escolar, viene también la propuesta para elegir el calendario escolar, el próximo ciclo escolar. Cada institución va a hacer una valoración del calendario escolar para el próximo ciclo. Hay tres propuestas de 200, de 195, de 185 días. Leyva Sotelo explicó que en ningún momento la Secretaría de Educación Pública está contemplando algún tipo de sanción, ya que esto es parte de una tradición que se viene llevando a cabo desde hace muchos años. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández. ¡Suscríbete al canal!